Yo me quedo acá, yo me quedo acá No, no era así, no, era como un... De acá le salían, de acá Sí, nada que verla, ¿verdad? Lo hago mucho mejor yo ¿O no, Casetano? La verdad, ninguno de los dos lo hace ni por asomo parecido Pero no es raro, decime ¿Vos le preguntaste si era algún idioma? Sí, le pregunté, pero me dijo que no, que no es ningún idioma Que es un juego que juegan entre ellos en la familia Pero que no significa... Lo juegan cuando tienen una curda de novelas como hoy Cuando bailaban era una cosa rarísima Era más raro que negro, sin rulos Sí, querés decir que son extratarrestres, ¿o no? Más extratarrestres, eran locos Adams Tenés razón, tenés razón Cuando están ebrios son locos Y cuando están sobrios, también Hola, familia Hola, hermano ¿Qué tal la raviolada? ¿Qué hace, Omni? ¿Qué tal la raviolada? Y nada te voy a contar ¿Ah, sí? Sí ¿Te parece que él te creyó cuando vos le dijiste que nuestro idioma eran puros juegos? Por supuesto, es más fácil pensar en eso que pensar que se trata de un idioma de un planeta lejano Sí, claro Estuviste muy bien seduciendo a Cayetano Nunca pensé que fuera tan difícil seducir No, para mí estuvo correcto Con algunos excesos nada más Sí, claro Sí, sí, sí Todo lo que él decía Yo no podía parar de hablar y de decirle que estaba bien, que estaba bien, que muy bien Y al final, con el baile Le di un apretón Casi lo mato Sí, pero bueno Son errores de primeros tiempos Después irás mejorando Gracias, Hermes Por ayudarme a cumplir esta misión Sin tu colaboración Sería imposible seducir a Cayetano Simplemente estoy cumpliendo órdenes del Consejo Superior Hermes Desde que bajamos de la nave que no entraste en contacto No lo noté Mi cuerpo humano necesita descansar Bien Así que cuando se metió en el baño Me metí con ella Que haya quedado feo, no me interesa Y le dije todo lo que él le tenía que decir Pero no le dijiste de lo de la alma que tiene un amante, ¿no? ¿El amante? No, no Pero le dejé bien claro que si hacía sufrir a mi hermano Se le iba a tener que ver conmigo ¿Estuve bien? Porque no se lo vaya a decir a Santi Se lo dice a Santi y Santi se va a enojar No se lo va a decir Si esa piba lleva la de perder No es tarada ¿Vos no te imaginás cómo lo apretaba mi hermano? O sea, una desubicada No hacía falta No le dejaba ni respirar ¿Pero lo bailaban lento? Sí Y bueno, ¿y vos cómo bailás lo lento? ¿Te podés tranquilizar? ¿Sabes cuándo me voy a tranquilizar? Juanciopa, la verdad ¿Y vos me vas a ayudar? Porque me lo prometiste Claro que te voy a ayudar Toda la vida te voy a ayudar Siempre A partir de ahora empieza el plan C Cuernos Bien Ah, bueno Por fin se decidió La reina La princesa de Mónaco, ¿no? Y vos es tardísimo Ay, bueno, perdón ¿Quieres un despertador, un gallo? Tengo un gallo divino Va a ser de todo No Ay, cambiate Cambiate que yo no vivo de vos mamita nada más No, 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 no No, no, ¿qué? Que no voy a entrenar más con vos No, no, sí, sí Se lo dejo No, no te entiendo, Carola A ver El pochoclo Paco te dijo que no me veas más Entonces explícame Porque no entiendo, ¿verdad? No Bueno, lo que pasó es que Yo necesito más tiempo para ensayar, ¿entendés? Y al final en el videoclip No vamos a usar Coreografías Entonces yo dije Carola, ¿para qué vas a estar Entrenando con Santiago tanto? ¿No? ¿Qué decís, no? Yo pensé ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y dije Bueno, basta ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No me mires así Y me estás haciendo un verso para un nene de cuatro años No, 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 no Bueno, sí, sí Uno caro Uno caro Uno caro Es por Paco Es por Paco Te lo dije Es por Paco ¿Pero qué querés que haga? O sea, me estoy volviendo loca Me hace la vida imposible Que le dejes una patada en el ojete Carola Quiro Querete un poco más, hermana Lo tenés que dejar a ese chabón De verdad Basta, dejalo Bueno, dale, dale Yo lo dejo ¿Vos te olvidás de Selene? ¿Qué tiene que ver, Selene? ¿Qué tiene que ver, Selene? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Pero no me estás jodiendo? Estás loco con esa piba Antes de conocerme a mí Que venís laburando, laburando, laburando Poniendo las fichitas, fichitas, fichitas No, no, no ¿Vos te pusiste de acuerdo con todo el mundo? ¿Qué? O sea, es una joda para mí Porque no me causa gracia ¿Qué? ¿Qué? Déjense de joder con Selene Nunca tuve nada con Selene No, 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 no Le toqué nunca un pelo a Selene Nico Es mi amigo Métetelo vos también en el marote No, no, no A vos te explico de la croquita mar Estás en una traca de... Escuchame, me decís Bueno, no, 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 no Somos gente grande, ¿eh? Gente grande, gente grande Por eso gente grande Nos dejamos, nos dejamos Dejamos, dejamos Vale Hablemos en serio Te dejo tranquilo, ¿eh? Pero escuchame Eh, déjame la espada un poquito ¿Vos? Quiero... No, no voy a romper nada Lo toco de Pacho Me pone muy contento Que usted sea el próximo presidente, ¿eh? Bueno, pero... Pero cuídese de Paco Porque lo vas a botear del orindo Durante todo el mandato Eh, pero no le tengo miedo Ni al fútbol le tengo miedo ¿Sabe que le... Lo desafié? No El equipo de él contra el nuestro Sí Pero, ojo, que Paco Tiene un equipazo Viene de jugar un torneo Amateur en Brasil Y salió tercero Ajá ¿Usted tiene un buen equipo? Eh, sí, sí Puta, los muchachos Que es una barbaridad No, no Es tranquilo Me quedo mucho más tranquilo Porque sabe que es feo Perder por goleada Y en este momento Políticamente a usted No le también ¿Eh? Claro Sí Bueno, bueno Se me hizo tarde Tengo muchas cosas que hacer Vamos a hacer una cosa Dejamos para el próximo domingo La asunción Sí, sí Como usted quiera ¿Está bien? Está fenómeno Bueno, ahí está Chao Me voy El próximo domingo Arreglamos los detalles Fenómeno Uídese Hasta luego, presidente Gracias Chao Hasta luego Hasta luego Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Estrella? Lo noto un poco caído No, no, no No pasa nada ¿No quiere que le haga unos masajes? No, le agradezco Ven, sí Hágalo unos masajesitos Le va a ser bien No puede ser Que mi compañero de fórmula Tenga esa cara Venga para acá Va a ver que le va a gustar Un viejo Con un viejo Es una asquerosa Es una asquerosa, Samir Una asquerosa Yo sabía, yo sabía Que algo escondía, sabía Verónica Verónica, ¿te podés calmar? No, no me voy a calmar Sabés, ahora me va a escuchar Pero, ¿qué vas a hacer? La voy a encarar Le voy a aclarar Como son las cositas, Anerita Pero, ¿cómo que? Pero, ¿escuchámosla? Hola Hola ¿Tienes ensalada rusa? ¿Eh? ¿Ensalada rusa? ¿Tienes? ¿Qué? ¿Tienes ensalada rusa? ¡Ay, caramba! ¡Este gato, barato! ¡Venga, de acá! Usted hizo mucho ejercicio en su vida, ¿no? No, algo así Pero, no, no se crea más o menos No, no diga que no Porque cuerpo musculoso, así, de algún lado No, para el hospital ¿Qué pasa? No, que me hace cosquilla Ay, disculpe Bueno, con esto terminamos Ah, bueno, fantástico Le agradezco mucho, lindísimo, el masaje No, 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 no Terminamos con la espalda Ahora vamos a seguir con las piernas Ah Así que, sáquese los pantalones Sí No, bueno, hágalo así nomás Que está con el regalo No, no sea tímido No le puedo hacer masajes con los pantalones puestos Ah Yo lo ayudo Sí, no, no, no Le agradezco porque yo solo puedo Yo también Eh, eh ¿Qué? Digo, dése vuelta un poquito Ah, sí, claro Por eso Ah, sí Pero no le digo Cayetano Usted tiene unas piernas perfectas Seguro que hizo ejercicio ¿Qué le pasa a Cayetano? ¿Por qué me agarró la mano? No fuimos en la nave No daba para más Te adamos mucho